Y en este mismo tema, la pandemia de coronavirus sigue afectando a los residentes de aquí del sur de California, por lo que las autoridades inauguraron nuevos centros de pruebas para diagnosticar los casos. María Leonor Inca se enlaza con nosotros en vivo y nos tiene toda la información. María Leonor, te escucho muy atento. Adelante. Víctor, buenas tardes. Los centros de pruebas son uno de los mejores aliados para tratar de parar este esparcimiento del virus. Es por eso que se han abierto dos nuevos centros, uno aquí en El Monte. Estamos en 10900 Mulhart Street. Al terminar el 2020, el condado de Los Ángeles superó la cifra récord y trágica de 10 mil muertos por coronavirus. Esto preocupa a familias latinas del Valle de San Gabriel, área considerada foco de contagio. Don Albino Ruiz salió positivo con el COVID hace 15 días y necesitaba un segundo test de urgencia. Pues vamos a ver ahora, esperar los resultados. Me siento bien, pero pues lo tenemos que usar para el trabajo. Más segura, más tranquila, pues por la familia. Ante esto, las autoridades responden abriendo más centros de pruebas gratuitas, pero la demanda es muy alta. Sin cita no lo atienden. Tenemos el máximo a 165 pruebas cada día. Haga su cita en covid19.lacounty.govtesting. Busque la locación Jeff Seymour Family Center en El Monte. La atención es hoy y mañana de 10 a.m. a 6 de la tarde o marque al número 211 del condado. Las autoridades dicen que esto es crucial para detectar nuevos casos de coronavirus y controlar el esparcimiento, pues hay cifras récord en California sobrepasando los 2 millones de casos y 20 mil personas actualmente hospitalizadas. Y otra forma de que usted haga la cita es entrando también a LHI.care. Usted puede poner eso en Google y le va a enviar hacia una cuenta que usted tiene que crearse un usuario y también tomar nota del número de paciente que le va a dar para luego solicitar la cita en el lugar del monte en este caso. Porque hemos visto durante este día mucha gente regresarse a casa lamentablemente frustrada por no haber podido hacerse el test. Yo soy María Leonor Inca desde El Monte, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.